Enseguida con nuestra compañera Sofía Vintimilla, ella está en vivo y en directo desde el Centro de Revisión Técnica Vehicular de San Isidro del Inca. Esto está ubicado en la calle Los Guayabos, en el 51-28, justamente en San Isidro. Por favor, mi querida Sofía, cuéntanos cómo van a trabajar los centros de revisión vehicular durante el feriado de Navidad y de fin de año, para que nuestros amigos televidentes tengan las precauciones del caso y sobre todo que se eviten las multas. Adelante. Verita, amigos, muy buenos días. Sí, es importante recordarle a la ciudadanía que los centros de revisión y matriculación atenderán hasta el próximo 29 de enero, solo únicamente el 25 de diciembre descansarán y luego retomarán sus actividades el 11 de enero. Estamos con Mariela Veloz para que un poco nos comente dónde están ubicados estos centros y cuáles son los horarios de atención. Buenos días. Hola, muy buenos días, buenas tardes a toda la ciudadanía. Les comento un poco, el Distrito Metropolitano de Quito tiene a disposición de todos nuestros ciudadanos, seis centros de revisión y dos centros de matriculación. Están distribuidos estratégicamente a nivel de todo Quito para que tengamos un sitio en el cual podamos acercarnos para estos temas. Adicional, los horarios, comentarles un poquito, los centros de revisión atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el sábado, que es el día que trabajaremos también este sábado, trabajaremos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En los centros de matriculación tenemos, que son dos, Quito y Bicentenario, los horarios un poquito más extendidos, atendemos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche de lunes a viernes y sábados y domingos desde las 8 de la mañana hasta las 4.30. Importante recordarles y pedirle a la ciudadanía que tengan en consideración que deben llevar los valores cancelados. Ya no contamos con sitios de recaudación dentro de los centros, lo cual hace que el usuario tenga que en muchas ocasiones llega, se entera que tiene que pagar y tiene que volver a salir a una entidad financiera. Entonces es preferible que previo a acercarse a un centro de matriculación puedan hacer una revisión de valores en nuestra página web www.amt.gov.es en el cual podrán identificar el costo de la matrícula, si tuviesen una multa, porque recordemos que toda persona que matricule este mes ya tiene una multa por calendarización de 25 dólares y adicional en caso de que tuviese alguna infracción de tránsito o sea por ordenanza. Una vez que tenga todos los valores cancelados se acerca a cualquiera de nuestros puntos de matriculación e inmediatamente podrá hacer todo el trámite que corresponde. Sí, recordarle a la ciudadanía que tienen que venirle hasta este próximo 29 de diciembre, puesto que en enero hay nuevos impuestos adicionales de estos 25 dólares que usted menciona. El tema del enero, lo que sucede es si alguna persona no matricula este año, lo que tendrá es multas adicionales. No solo la multa por calendarización, que es mensual, sino también la multa por no haber matriculado en el año, así como también si no pasó la revisión técnica vehicular, una multa adicional. En total, esta multa podría ascender hasta 100 dólares, lo cual ya sería un tema bastante elevado. Por eso es importante recordar que aún nos queda tiempo. El único día que no atenderemos es el 25 de diciembre por ser feriado. De ahí atenderemos sábados en los centros de revisión y matriculación y domingo en los dos centros de matriculación para aquellas personas que aún no tengan su traspaso de dominio, que le falte alguna cosa. Pero les insisto y quiero hacer mucho énfasis en este tema, que recuerden los ciudadanos que deben llevar cancelados los valores para que se acerquen a cualquier entidad financiera que lo realice. Las entidades incluyendo Servipagos, ¿verdad? Sí, en Servipagos podemos pagar las multas tanto por revisión técnica vehicular o por ordenanzas, así como también cualquier otro valor que corresponda a la matriculación. Bueno, para que un poco conozca la ciudadanía este tiempo, desde el 29 de diciembre hasta el 11 de enero, es por un tema del sistema del SRI, ¿no? Claro, recordemos que nosotros hacemos, bueno, la recaudación se la realiza por impuestos fiscales también, y esto corresponde a un tema que se cobra a través del sistema de rentas internas. Como el SRI nos ha notificado de manera oficial que el sistema está cerrado a partir del 29 a las 6 de la tarde y se reapertura el 11 de enero a las 0 horas. Es decir, a partir del 11 uno ya puede cancelar los valores de matrícula para poder hacerlo trámites correspondientes. ¿Y esto incluirá para quienes compren sus vehículos, quieran hacer cambios de dominios, todos esos trámites también? Eso es importante también, muchas gracias. Es importante recordar que el tema de los traspasos de dominio, una vez que uno firme el contrato de traspaso, la ley exige que tiene 30 días para poder concluir el proceso. Entonces, las personas aquellas que vayan a cobrar el vehículo ahora, tengan en cuenta que el tiempo para hacer el traspaso les quedaría un poco corto y que tendrían 15 días más menos que podrían no realizar este proceso, lo cual les podría incurrir en una multa propia del proceso, que no tiene que ver con la renovación, sino con el cambio de dominio. Que tengan en cuenta para que no se les vaya a pasar ahí uno u otro día y luego tengan algún inconveniente o malestar porque se les pueda generar alguna multa, que además incluye rebaja de puntos, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias también. Bueno, Berito, recordarle a la ciudadanía la importancia de que puedan acudir a estos centros de revisión técnica y vehicular hasta este próximo 29 de diciembre, puesto que el 11 de enero, a partir del 11 de enero, habrán nuevos recargos. En este periodo se atienden a todos los rezagados. Muy bien, mi querida Sofi, muchísimas gracias por esa información muy válida para todos nuestros amigos televidentes quienes todavía no se han acercado a los puntos de revisión y de matriculación para que lo hagan a tiempo y así evitar las penosas multas. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días para ti. Un abrazo. Muy buenos días, Berito. Un abrazo también. Y nosotras.